Buena cabros de youtube, aquí estoy un nuevo juego de armas Voy a intentar por fin jugar bien porque ayer jugué como el loli y me mataron mas veces que la mugre Y yo no soy asi po, yo soy mas vagant, yo soy mas choriflate, mas chorichori, chorichori mas loli Y bueno espero ahora salir bien, espero salir entre los primero, espero que valga la pena jugar esta cuestión A ver esperate, imagen horizontal, esperate que me pase un poquitito aca creo, ahi si, ahi se pone no es cierto, si Ahi esta mas comodito, toma Kari, esta mal linda ya wey Bueno, como pueden ver, eh, faltan dos, pero no, no se van a unir Uh, ya espero jugar bien por favor A ver ya de nuevo, vamos, 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 vamos Puta, bravo, 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 bravo Ya me mataron, y creo que fui la primera muerte Oh, oh, ah te mate, maldito Se agraciao A ver, a ver, a ver, a ver, vi una trae, vi una trae en el mapa, vi una trae en el mapa No Muere Proaso Ay, ay, ay Proaso Mas que pro Proaso 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 Oh, Proaso Oh my gosh Opa No, me juro en todo, pero igual Puta, no me se las armas A ver Vamos, ahora sí, ahora sí voy como dos Seis dos, seis dos Bien Oh Oh, casi Me maté uno con la primera arma, po Maldito cambio de arma, lento, po Es re lento A ver, no veo a nadie Ah, lo maté Ah, lo maté Ahí fue la nueve, y los demás van en la cuatro Creo que hay alguien detrás mío, pero Puta, no veo a nadie Ahí Y no muere No muere ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh my Oh my God Pero ¿Cómo no muere? Puta, oh Ahí hay uno Te vi Oh, no corras No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí ¿Sí? Puta, escapó el maldito, te vi Oh, vamos nueve a nueve ¡Nueve a nueve! ¡Nueve a nueve! ¡Y no muere! ¡Me jodo! ¡Ah! ¡Oh! 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 Me gusta que tengo cuidado Siempre Siempre me pasa eso Puta, casi Puta, que me gusta ser pisco Puta, que soy chueco Igual no maté bien Oh, casi me acuchilla el gay Ay Puta, me mató ¡Maldito! Punto de pelotona Obtenido Uy, qué onda Desarmación Sosa Sosa Trece, voy a ir a trece Bien He muerto cinco veces Puta, oh Es que me da rabia Porque si sigo a alguien Y esta, y esta escopeta Como el loli Puta, oh Me jodan todo Voy empate Puta, puta, puta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está, ahí está ¡Noooo! Ah, puta Me van ganando Hijo Ay, 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 ay Campero, mavón Oh, te maté bien Bien, bien Maldito campero Maldito campero Maldito campero Maldito campero Maldito Ah, 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 ah Oh, lo maté Lo maté, voy primero Ah, no Ah, no Voy empate Puta, con un francotiro ¡Aaah! Me maté Vamo, vamo, vamo Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Uy, pero Mucha huelica Ay, what the fuck WHAT Uhm, pero, cómo no murió Mi noven man Luido ventaja Pi 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 ¡U housing! Veo gente muerta Por todos los callejones Y se mueren Muaren y muaren Puta Vamos, vamos Hay vio, hay vio, no Mi víctima, mi próxima víctima Aunque viva alguien que disparara No, no, no No, 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 no No, no, no Pero, ¿qué? Ya, el tiro, espere ¡Pucha! Casi gano Ay, ay, ay No, cayó, no, cayó, no ¡Oh! ¡Lo maté, Kani! ¡Gané! ¡Ah! Me los jodó a todos, Kani Salí primero, salí primero Morí once veces, creo Ah, no, no, fue el que me murió Pero, morí once veces Casi lo mató de cuchillito Pero no murió Ay, mira Tres sesenta, flip only, what the fuck Y bueno, cabros Cabro, pu Buena cabro, YouTube ¿Qué te digo? Buena cabro Buena cabro Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y hasta la otra ¡Chau!